Para los maestros, bueno, es importante, en el mismo mes está el Día del Maestro y el Día del Profesor, así que está bueno cumplir con ellos, que son los que nos enseñaron todo y nos siguen enseñando, ¿no? Eh, sí. Yo sí, no sé vos. No, yo no sé. Que está bueno, se lo merece. Si fuera feriado, es feriado. Sí, entonces a mí me gusta. Tengo una maestra que quería muchísimo y que cuando pasé de grado me pasó la típica que, uy, me cambiaron la maestra, ¿no? Quería la misma. No, lo veo cada vez que se está perdiendo. Cada vez es como que menos, menos. Ya le llevan una flor, ¿viste? Que antes todas las mamás se juntaban para, para, ¿cómo se llama? Se juntaban la plata para regalarle a la maestra. Bueno, ahora, no, ya no, ya fue eso. Del maestro, bueno, me parece una tarea hermosa. Sí me parece que está en crisis, que está en una decadencia con lo que están pasando ellos, tanto por el sueldo y también como está todo el tema de la, no sé si decirlo en la sociedad, pero sí creo que todos tenemos que ver con el tema de los chicos, cómo están ahora, lo que ellos están pasando. Para mí, como hay mucha violencia, no hay un compromiso realmente del Estado para poder ver y poder erradicar este tema, digamos. Sé que es una de las tantas efemérides más que hay, que sirven un poco para afianzar este ideal sarmientino, de la civilización, de la civilidad. Uno se siente bien, se siente interpelado porque el día que uno también le compete, pero bueno, tengo mis reticencias respecto a Sarmiento, así que, y soy profe de historia también, con las efemérides no me llevo muy bien y siempre trato de romperlas un poco, de flexibilizarlas un poco, pero bueno, forma parte de una idiosincrasia, digamos, entonces como que estoy en una tensión entre que lo acepto y no, digo. ¡Gracias!